Hola, buenos días. Vamos hoy a hablar de una novela importantísima por la literatura hispanoamericana que se llama El amor en los tiempos del cólera. Y os enseñaré cómo y cuándo el amor lo puede todo. La obra forma parte de la corriente literaria en realismo mágico, corriente literaria que se desarrolló en los años 60 del siglo XX en toda Hispanoamérica, representativa de la realidad que Hispanoamérica estaba viviendo en su entusio histórico y de cuánto importante es el elemento sincrético en esta literatura. Esa obra fue escrita por el autor colombiano Gabriel García Márquez, famosísima en todo el mundo por otra obra, 100 años de soledad, que le permitió recibir el premio Nobel de la literatura. Importantísimo porque gracias a esa obra todos nosotros nos hemos vuelto ciudadanos de la ciudad de Macondo y hemos entendido cómo el sincretismo indígena de toda Hispanoamérica puede de verdad transformar la realidad en algo maravilloso. El tema del amor es el tema principal que recorre en todas las páginas de la obra. No se trata solamente de amores que se encuentran y se desencuentran entre los personajes principales, sino también de personajes secundarios que acuden a la obra casi dándole otra importancia y elevándose en el momento en que su historia está representada en los verdaderos protagonistas de todo el mundo y de todo el amor que expresan en ese momento. La protagonista de toda la historia es una chica de 15 años más o menos que se llama Fermina Daza, la cual un día sentada en el parque de su casa encuentra por primera vez la mirada de Florentina Risa, un chico que trabaja en la empresa que se ocupa de correos de la ciudad e inmediatamente los dos parecen enamorarse. Pasan mucho tiempo escribiéndose cartas sobre las emociones que están viviendo e idealizando su propio amor, pero al final, al encontrarse otra vez físicamente, Fermina se da cuenta que ese amor solamente fue una ilusión y que no será seguramente el amor de toda su vida. No se puede decir que lo mismo le pasa a Florentina Risa, el cual transforma ese amor idealizado en un amor totalizante, el amor más importante de toda su vida, el amor que le dará esos síntomas de cólera y ese amor que duró como unos 51 años, 9 meses y un día. El mismo Florentina declaró a Fermina el día de la muerte de su marido. El amor en el tiempo es el cólera. Me gusta, antes no me gustaba tanto, pero después lo recibí porque es una metáfora de los amores contrariados de mi papá con mi mamá. Mi papá era el telegrafista de Aragataca. Resulta que mi papá era un tipo de enquiebre y todas esas cosas y de la noche a la mañana aparece que mi mamá le va a pedirle, quiere decir que se quiere casar con el telegrafista. Y te imaginas el coronel Márquez dejar que se fuera a casar su hija. Entonces mi mamá recurre a Monseñor Espejo. Monseñor Espejo era el cura que los atendía e intervino ante el abuelo, el abuelo nuestro, y le dijo, mire, aquí hay una situación, tiene necesariamente que a los que se casan porque ella dijo que si no le dejaban casar, él se iba con el telegrafista. Y efectivamente aceptaron, pero mi tío Juanito, hermano mayor de mi mamá, lo trae a Santa Marta para que se casen en Santa Marta. Monseñor Espejo Monseñor Espejo